bienvenido chicos una vez más aquí al canal vamos a enseñar un pequeño truco que bueno me lo pidió un comentario el día de hoy un suscriptor no que me dijo que él era una persona totalmente nueva y quería subir rápido de experiencia entonces no soy yo muy afán y muy pro de estas cosas no pero como le dijo si no lo subo yo alguien más lo hará y prefiero obviamente enseñárselo yo para que sea menos no entonces qué vamos a hacer primeramente chicos vamos a suscribirse al canal obviamente aquí abajito darle suscribirse la campanita obviamente pero como le digo yo no ocupo esto no quiere decir que porque no lo ocupe desapruebo todo lo que hacen ustedes si ustedes lo quieren hacer es cosa totalmente suya yo en realidad no me voy a calentar la cabeza yo solamente se lo enseño solamente se lo explico cómo tenemos que hacer lo primero tenemos que ir a cualquier a un armero o ya aún una persona que está que vende la opción es comprar municiones vamos a comprar todas las municiones que podamos pistolas revólveres lancaster cerrojo escopeta bombeo lo que ustedes quieran ya la opción es forrarse con municiones porque una vez ya dentro no van a poder salir entonces que vamos a hacer fusil de rojo en la mano ponemos última cámara allí y nos venimos corriendo a esta casa para que ustedes la puedan ver ahí está esta casa que está aquí ya acá está valentine esta es la última casa que hasta la nueva serie no que es una serie especial ya a esta casa vamos a venir entonces que vamos a hacer sencillamente vamos a venirnos corriendo como bomba ese banquito que está ahí vamos a saltarlo y no pero vale hay que esperar no vamos a saltar ahí está hoy casi lo logró casi lo logró ya ahí está ven y entramos entramos a esta nueva a esta parte de la casa no sencillamente que la gente no nos puede ver ya nosotros tampoco podemos salir así que tenemos que esperar que pase una persona cualquier persona cualquier desgraciado que pase por aquí vamos a matarlo y a esperar que llegue la policía no la verdad que estamos en un hoyo infinito acá vamos a esperar vamos a pausar vídeo hasta que pase alguien no bueno chicos acá hemos encontrado un poder desgraciado lo hemos matado y ya viene la policía por nosotros ya entonces la policía cuando empiece a llegar empieza a venir no cierto ojalá que vengan antes vamos a matar a este que está acá no la idea es que aparezca ante la policía no para que poder en este caso el punto rojo se ponga frente a nuestro mapa para que así nos busquen siempre no ahí vienen vienen por acá ahí viene ya chicos entonces una vez despertado nos ponemos acá esta es la zona céntrica del mapa es donde más autoridad vamos a encontrar de ellos nos van a buscar nos van a y no nos van a poder encontrar nunca nos van a ver chicos y esto es lo bueno que tenemos que hacer entonces que tenemos que hacer uno menos y ahora que pueden hacer se pueden equipar pintar lo de negro ya vamos a ir la pintar lo de negro listo cuadramos están nos están buscando vamos a ver vamos chicos no lo veo ahí está listo y así vamos matando nos vamos a hinchar como les dije con experiencia como ustedes gusten acá no funciona el auto apuntado así chicos así que listo tengo la cabeza y 5 más de xp y así chicos pueden ocupar y hacerlo infinitamente chicos van a los policías nunca van a terminar de llegar van a venir 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 y ustedes pueden hacer lo que usted quiera hincharse a xp y afuera un compañero que vaya saqueando los cuerpos y se hinchan directamente a listo que tengo uno menos uno menos y así chicos vamos buscando la idea evidente es como les digo hacer lo que más les guste no si ustedes piensan que esto lo que quieren para subir de xp venga yo se los enseño se los digo y ustedes tienen que hacerlo como le dije además no me juzguen yo no lo hago no lo hubo pero si lo enseño así que chicos no me la y comentan y suscríbete aquí al canal y nos vemos en un siguiente vídeo amigos amigos saludos